Hola, me llamo Amelia Mora y cuento historias. Soy periodista de formación, de experiencia y sobre todo de corazón. Ya desde pequeña me gustaba mucho leer reportajes y ver qué habría detrás de la noticia, qué les pasaría a los personajes. Fui a la Universidad Complutense de Madrid a estudiar periodismo, donde complementé mi formación haciendo distintas becas y prácticas en varios medios de comunicación. Tras un año y medio trabajando como ayudante de redacción, decidí irme a Londres a contar historias desde allí. Y de Londres me fui a Italia y de Italia me fui a Estambul, donde he estado trabajando los tres últimos años. Por suerte he podido trabajar en distintas organizaciones, siempre en los departamentos de comunicación, y tengo publicados varios artículos y reportajes en revistas de más de tres países. También trabajo colaborando en distintos blogs. Soy una persona muy seria, muy metódica, me gustan las cosas bien hechas, aunque aparte tengo un lado muy creativo y muy de la curiosidad. Si has llegado hasta aquí, tal vez he logrado convencerte de todo lo que puedo aportar en mi trabajo. Esta es mi historia visible. Soy Amelia Mora y también tengo una historia invisible. Yo y aproximadamente 300.000 personas en España que sufrimos enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Cuando tenía 20 años me diagnosticaron una enfermedad inflamatoria intestinal. Con el tratamiento y la medicación adecuada es verdad que puedo llevar una vida como la de casi cualquier persona. Pero es cierto que hay momentos, a veces son solo días, a veces tardan años incluso, pero cuando llega, hay momentos en los que estoy muy cansada y tengo que parar tras varias horas de trabajo. Hay momentos en los que me siento muy incomprendida y no lo puedo compartir con nadie. Cuando la enfermedad está activa, a veces siento la necesidad de ir al baño hasta 10 veces. O incluso me da miedo salir a comer porque siento que me puede hacer daño la comida. Esta es mi historia invisible y la de aproximadamente 300.000 personas en España que sufrimos Crohn y colitis ulcerosa. Es una historia que no puedes contar a alguien que no conozcas o a alguien que quieras impresionar o a alguien que te está ofreciendo un trabajo. ¿Tú me contratarías si lo supieras? Piénsalo y ojalá llegues a una respuesta positiva. Tal vez simplemente un horario flexible es todo lo que necesite para dar todo lo que son. Bienvenidos, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este debate sobre una historia invisible, la del empleo y la de la enfermedad inflamatoria intestinal. Sin más dilación, paso a presentar a los y las participantes en esta mesa de debate. En primer lugar, quiero presentar a Karina Escobar, como moderadora de esta mesa. Mujer muy activa, con una trayectoria importante en el mundo empresarial, en la Fundación ONCE. Presidenta en estos momentos de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Secretaria Técnica de UNIMID y Gran Amiga. En segundo lugar, tenemos a doña Pilar Nos, la actual presidenta de GTQ, que es el Grupo Español de Trabajo en Crohn y colitis ulcerosa, cargo que ostenta, si no me equivoco, del 2017. Es jefa del servicio del Hospital Universitario y Politécnico de la FED de Valencia y responsable del Grupo de Investigación de Enfermedad e Inflamatoria Intestinal del Instituto de Investigación de la FED. Dirige la consulta de enfermedad e Inflamatoria Intestinal desde el año 96 y es autora de más de 100 publicaciones indesadas, directora de varias tesis doctorales relacionadas con la enfermedad y es actualmente representante de nuestro país en la ECO, la European Crohn and Colitis Organization. Además, ha realizado el máster en gestión sanitaria en la UNED. Muchas gracias, Pilar. En tercer lugar, don Javier Alísez Fernández, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como profesor de Educación Secundaria y Bachillerato en el Colegio San Graviel de Madrid. Tiene 43 años y le diagnosticaron colitis ulcerosa en el año 2014. Le quitaron el colon ese mismo mes y estuvo con ileostomía hasta diciembre del 2014, que le hicieron la reconstrucción. Estuvo 10 meses de baja laboral y reincorporándose en marzo del 2015 con el 100% de su jornada laboral. Desde el 2016 está tratado con un fármaco biológico. En diciembre del 2015 comenzó su segundo brote y, bueno, con el que estuvo ahí unos 17 meses de baja hasta junio del año 2017. Bienvenido. Gracias. Doña Aurora Arjones es diplomada en magisterio por la Universidad Complutense de Madrid, técnica superior en prevención de riesgos laborales, agente de igualdad y especialista en violencia de género, con una experiencia de más de dos décadas dedicada a los recursos humanos. Experta en la elaboración y implantación de políticas de igualdad, diversidad y políticas sociales y del posicionamiento estratégico de las organizaciones. Actualmente forma parte como técnica experta del equipo de diversidad y marca empleadora de la cabecera de Illunion, empresas sociales de la ONCE y su fundación. Illunion forma parte del Grupo Social ONCE, junto con la ONCE y la Fundación ONCE. Es un modelo empresarial social único, hecho desde las personas y para las personas, cuyo objetivo final es el de generar empleo de calidad para las personas con discapacidad. La mejor forma de lograr este objetivo para Illunion es desarrollando y profesionalizando líneas de negocios rentables y sostenibles que aporten un servicio especializado, integral y de alto valor percibido por nuestros clientes. Doña Mabel Pérez, licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, colaboradora de ACU Madrid desde el año 2010 hasta la actualidad, prestando atención y orientación a las personas asociadas, ofreciendo apoyo psicosocial, impartiendo distintos talleres de mejora personal, coordinando los grupos de autoayuda y desarrollando proyectos hospitalarios y educativos. Además, ha hecho colaboraciones en la revista de ACU España, escribiendo artículos en el área de Psicología, cooperando en el proyecto Acompáñatei y participando en ponencias, charlas en hospitales y jornadas médicas. Muchas gracias y bienvenido. Y, por último lugar, don Roberto Saldaña. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Granada y máster en Neuropsicología por la Universidad Pablo Olalive. Experto en comunicación. Actualmente es director gerente de la Confederación ACU España, una entidad que tiene entre sus fines seguir optimizando los resultados en salud establecidos para estas patologías y que realmente estos signifiquen una mejora de la calidad de vida de los pacientes. Con este fin, colabora con diversos agentes y organismos nacionales e internacionales implicados en la detención precoz y tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Bienvenidos todos y damos comienzo. Tienes la palabra, Carita. Muchas gracias, Julio. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde para tratar el tema del empleo, que es un tema vital para todas las personas y especialmente para las personas que sufrimen una discapacidad, que tienen una enfermedad crónica y, en este caso, que tengan enfermedad inflamatoria intestinal. Una enfermedad que se engloba en el marco de las enfermedades inflamatorias inmunomediadas y en la que hoy, pues bueno, tenemos una representación importante. Al final, el empleo es una cosa de todos, ¿no? En caso de las empresas, sanitaria, social y, en este caso, de las asociaciones de pacientes que juegan un papel fundamental. En este caso, voy a empezar por Roberto. Y, bueno, quería saber un poco de datos, ¿no? Sé que en el 2017 se ha hecho un estudio, un estudio importante en el que tenemos un reflejo, ¿no? ¿Qué está pasando con el ámbito laboral y social de las personas que sufren una enfermedad inflamatoria inmunomediada y, en este caso, de las enfermedades inflamatorias intestinales? ¿Qué datos principales harían este estudio? A ver, este estudio es prácticamente de los primeros que hay abordando la perspectiva laboral desde el punto de vista del paciente y fue, además, la antesala de la campaña de la historia invisible porque reflejaba todo eso que tiene que ver con lo aparente y con las falsas apariencias. Fue un estudio con unos resultados de contraste. Se evidenció, y quizás por primera vez, la gran diferencia que hay entre hombres y mujeres en igualdad de enfermedades y de gravedad de la enfermedad. Se evidenció, además, la gran diferencia que hay entre un paciente que es leve, uno moderado y uno grave. Se diferenció entre aquellos que ya tienen reconocidas ciertas protecciones jurídicas, como puede ser el grado de discapacidad, de aquellos que no la han podido obtener. Y, sobre todo, se evidenció lo que tiene que ver con las creencias que tenemos sobre la enfermedad y lo que realmente la enfermedad provoca. Porque a veces lo que pensamos y lo que sucede no tiene por qué coincidir y, sin embargo, está modificando y alterando las conductas, sobre todo en el ámbito laboral, si me presento o no me presento una oferta de trabajo, si le cuento a mis compañeros o a la empresa si tengo o no la enfermedad, si me puedo beneficiar de ciertas adaptaciones en la empresa, pero prefiero no obtener esos beneficios porque es mejor que no se sepa. Todos esos contrastes aparecieron en este estudio por primera vez juntos y creo que es lo que nos ha dado pie ahora abordar el problema desde lo que es el debate que se debe realizar a la hora de abordar el empleo. ¿Y existen datos claros sobre desempleo y enfermedad crónica, en este caso de enfermedad inflamatoria intestinal? La apariencia, y además venía a respaldar otros estudios, es que la tasa de desempleo es la misma. Lo único que no es lo mismo es el paciente que está ya y que cae en esa categoría que se denomina desempleado de larga duración, más de dos años en desempleo, una vez que ya se entra en esa categoría es muy difícil salir y eso es lo que decía el estudio. Y si además eres mujer, tengas o no reconocida la discapacidad, es que no hay manera de acceder y de permanecer en el mercado laboral. Las tasas de empleabilidad de la mujer con enfermedad inflamatoria intestinal están por debajo incluso de las personas que tienen discapacidad, mujeres con discapacidad, que ya de por sí son alarmantes y preocupantes. Estaremos hablando ya de triple discriminación por ser mujer, por tener discapacidad, reconocida o no, y por tener la enfermedad. Son datos que nos deberían preocupar. Y en cuanto al tema de discapacidad, ¿tenemos datos sobre qué porcentaje de personas con enfermedad inflamatoria intestinal acceden o solicitan el certificado de discapacidad? Este dato fue sorprendente, porque es verdad que siempre ha habido una creencia de que no nos reconoce la discapacidad, pero en términos generales, los datos exactos por patología los vais a poder consultar al final del debate que os vamos a entregar el informe, es que alrededor de un 25% de los pacientes solicitan la discapacidad y la obtienen dependiendo de la patología, la colitis ulcerosa un poco más leve y la tiene reconocida en un porcentaje menor, pero en Crohn, alrededor de un 20%. Es decir, la tasa de aprobación de la discapacidad de los pacientes de cronicolitis no es tan baja en comparación a las personas que lo solicitan. Ese quizás es el contraste que nos debería hacer pensar por qué no se solicitan en mayor medida, sobre todo porque no coinciden las tasas de gravedad de la enfermedad con las coberturas jurídicas que actualmente tenemos, porque pacientes que se autocalificaban como moderados y graves rondan un 40% los moderados, un 15% los graves, hablamos de datos subjetivos, y sin embargo los datos de protección, había una protección por incapacidad de un 7% y una protección por discapacidad de alrededor del 20%. Hay un porcentaje de pacientes que están ahí en tierra de nadie y que quizás por expectativas de que no le van a conceder aquello que a lo mejor sí que tiene porque cumple los requisitos y se la pueden conceder, o directamente porque no se están concediendo. No sabemos la causa de un estudio observacional, pero deberemos al menos preguntarnos qué es lo que está sucediendo. ¿Es importante para que accionan las personas con enfermedad inflamatoria intestinal que tengan el certificado de discapacidad? ¿En qué grado es importante? Al menos un 33% porque es a partir del cual se te considera ya para acceder a esas ventajas, pero lo importante sobre todo es que tengamos claros los conceptos. ¿Para qué queremos esas protecciones que existen? Que no he nombrado varias, como la discapacidad y la incapacidad, pero es que lo primero que hay que tener claro es para qué sirve cada cosa, porque más allá de que se confunden los términos, no terminamos de saber la utilidad que tienen. Deberemos empezar por ahí, porque se desconocen, se confunden y al final no se terminan utilizando como realmente se deberían utilizar. Quizás de ahí también que haya un porcentaje de peticiones más bajo del que se debería esperar. Bueno, Roberto, que he abusado mucho de ti. Bueno, y desde el punto de vista sanitario, doctora, ¿cómo trasladan los pacientes en consulta sus inquietudes sobre el ámbito laboral? ¿Cómo se traslada esto? Es muchísimo más frecuente de lo que nos podamos imaginar. La verdad es que es una de sus fundamentales preocupaciones. Y bueno, yo que llevo muchos años tratando y trabajando con pacientes con enfermedad inflamatoria, he vivido situaciones auténticamente dramáticas. Entonces, yo creo que desde las unidades se les debe... Claro, nosotros tampoco somos expertos en ese tipo de terminología. A mí me tocó estudiármela para poderla transmitir. Entonces, yo creo que nosotros podemos hacer dos cosas. Insistir en nuestros centros para que haya una trabajadora social o alguna persona que les informe sobre la terminología, porque ellos a veces tampoco la entienden en el momento del diagnóstico, que es una minusvalía, que es una incapacidad, que es una discapacidad. ¿A qué les supone esto? Por una parte, trabajar desde los centros en que puedan tener un apoyo profesional, técnico, porque nosotros somos médicos, somos enfermeras, somos enfermeros, no somos expertos en ese tipo de cosas. Y por otra, decirles que las asociaciones de pacientes les informarán y les ayudarán. Nosotros en nuestro díptico tenemos la dirección de acuvalencia en este caso y tenemos el contacto con la trabajadora social. Y después hay algo importante y es la relación con primaria, porque en el fondo quien da la baja es el médico de atención primaria. Entonces, a veces el médico de atención primaria nunca ha visto al paciente. Le provee problemas para tener bajas prolongadas y en ocasiones, además, aunque tengan reconocida la minusvalía, después las empresas no hacen caso de las adaptaciones laborales. Y, bueno, yo he tenido experiencias y aprovechando que tengo aquí a un docente, todos los años hay un pool de pacientes que solicitan comisiones de servicio por proximidad laboral. Bueno, claro, a su centro, donde tienen que ir a hacerse sus pruebas, donde tienen que ir a visitar a los médicos, donde tienen que ir a administrarse a veces tratamientos en los hospitales de día. y la verdad es que les ponen muchísimos problemas. Entonces, en ocasiones yo he visto personas con ganas de trabajar y se pierde mucho talento también, con ganas de hacer cosas que es que no ha tenido más remedio que cogerse la baja, por incomprensión de sus compañeros, por incapacidad de entender que aquello se podía adaptar y gente que hubiera podido estar más cerca, que hubiera podido estar en otro... No sé, y eso pasa en todos los ámbitos. Y luego el acceso al primer trabajo es, a veces, un drama. Sobre todo... La enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, como otras muchas enfermedades, es una enfermedad muy compleja, ¿no? Y en esa relación médico-paciente, también cuando vaya a decir un tratamiento o tomar decisiones sobre su salud, con el paciente, valoráis siempre el ámbito laboral, que esa persona esté activa o cómo le beneficia. ¿En qué medida se tiene en cuenta esa parte laboral del paciente? Para nosotros es una pregunta obligada. De hecho, incluso en nuestros indicadores de calidad está contemplado que se investigue el ambiente social, laboral y familiar del paciente. Porque, claro, el enfoque tiene que ser más holístico. Nosotros podemos aportar una parte, pero no la única, claro. Entonces, esto se debe detectar. Se debe detectar para ver si el paciente necesita algún otro apoyo psicológico que hay, gracias a las sociedades como ACU, tenemos porque los hospitales no tienen psicólogos específicos. Bueno, es curioso porque, por ejemplo, en la mayoría de los hospitales, una persona con un estoma por un cáncer tiene un apoyo psicológico. Sin embargo, si es por una enfermedad inflamatoria, no. Y hay psicólogos en los hospitales para unas cosas y para otras. Y bueno, en ocasiones es peor, desde el punto de vista social, laboral, y de cómo lo entiende el paciente, una enfermedad crónica, como puedan ser estas que estamos tratando, que una enfermedad tumoral que ha sido curable. Pero bueno, después, claro, yo creo que es mucha visión global. Siempre tienes que preguntar por el ambiente familiar, los apoyos que ahí puedan tener, y desde luego la profesión. Y ahí darle un enfoque de toma de decisiones consensuada, que lo hemos hablado muchas veces, que a lo mejor un paciente, dependiendo de su situación laboral, puede optar por una actitud terapéutica u otra. Y lo tienes que poner en la mesa y que lo sepa. Y desde luego con primaria, cuando tienen problemas con las bajas, ser exhaustivo en los informes para que el médico que le tiene que hacer la baja, que es una faena que esto esté así, porque ojalá la pudiéramos hacer nosotros, que entienda que a lo mejor el aspecto es uno, pero el problema, claro, es invisible. No es el que tiene una acelera o el que tiene algo o va en una silla de ruedas, pero las repercusiones pueden ser también importantes. Entonces, ahí yo creo que nosotros sí que esos tres frentes, es la trabajadora social, la asociación de pacientes y el médico de primaria, sí que los tenemos presentes en nuestras conductas y desde GTQ se estimula que esto sea así en las unidades que atienden esta patología. Pues siguiendo con las sesiones de pacientes y la gran labor que hacéis, Mabel, ¿cuáles son las principales inquietudes que tienen las personas que se acercan a ACU? Preguntando sobre temas laborales, temas de discapacidad, ¿cómo ayudáis? A ver, los pacientes, sobre todo que están actualmente trabajando, pero llevan poco tiempo y tienen citas médicas, varias, incluso tienen que acceder a un hospital de día para ponerse un tratamiento, en este caso, por ejemplo, biológico, se encuentran con serias dificultades a la hora de acudir a ello. Fíjate en qué medida puede influir hasta para determinar el tipo de tratamiento biológico. Si es un tratamiento puesto en casa, ¿vale?, o es un tratamiento biológico donde tiene que acudir a hacer un día con un control sanitario. Hasta en ese tipo de decisiones puede influir la adaptación o no de ese puesto de trabajo. Lo que pasa es que si lleva poco tiempo se generan muchísimos miedos, ¿no?, en ese sentido. Falta de confianza o incluso esa falta de incomprensión de sus responsables o incluso de los departamentos de recursos humanos por la poca información que tienen de este tipo de enfermedades. A la hora de buscar un empleo en pacientes que están en una situación de desempleo y tienen que realizar una entrevista de trabajo, también tienen muchísimos temores que en el momento que se puedan llegar a informar de que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal que los descarten automáticamente, ¿no?, de ese puesto. También en lo que son los ajustes horarios. A lo mejor en momentos puntuales, un momento de brote o de salida de un brote donde un posible ajuste en el horario puede hacer que ese paciente pueda desarrollar profesionalmente sin ningún tipo de problema a la hora de entrar, a la hora de salir, a la hora de llegar al puesto de trabajo porque tenga que parar varias veces por la urgencia de ir al servicio o dejar el puesto de trabajo en un momento dado, ¿no?, porque tenga que ir varias veces al servicio. También en los propios compañeros. Los propios compañeros se pueden encontrar también con esa incomprensión y con esa idea de sobrecarga laboral. Entonces, bueno, esos son los obstáculos más frecuentes que nos podemos encontrar en ACU cuando el paciente acude. ¿Y hay diferencias cuando una persona es joven y accede a su primer puesto o alguien que tiene, pues como Javier, que le sobrevino la enfermedad cuando ya estaba trabajando? ¿El tipo de consulta es diferente? El tipo de consulta es diferente porque se centra más en la adaptación del puesto de trabajo. Entonces, bueno, ahí sobre todo cada uno pide o necesita ciertos reajustes o tener cerca el servicio, algo tan sencillo, tan simple como eso, que no lo tenga a la otra punta de donde está desarrollando su labor. o sobre todo en algunos puestos en concreto donde no puedan dejar para ir al servicio varias veces su puesto de trabajo. Ahí tienen grandes, grandes dificultades. Pero es más el tema de la adaptación. La adaptación. Sí. Bueno, Javier, pues tú como gran conocedor ya del máster que te has hecho en estos años de la enfermedad y gestionarla. Que no hay otro remedio, hacértelo. ¿Cómo te sentiste cuando volviste del brote y te incorporaste a tu nuevo puesto de trabajo? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué miedos tenías? ¿Cómo te veías tú a ti mismo? Yo tengo dos sensaciones. Una energía y otra era miedo. Energía porque llegas a una enfermedad, lo pasas fatal. Además, me dio un brote muy rápido. Tuvieron que quitar el colon inmediatamente. Entonces, me pusieron una bolsa. Estuve con la heliostomía siete meses. Entonces, todo ese proceso de enfermedad se iba alargando y tenía ganas de volver a lo que era la vida diaria. Dejar un poco al lado la enfermedad. Entonces, iba con muchas ganas. También con muchos miedos. Porque, claro, era voy a poder seguir el ritmo que tenía. ¿Cómo me va a afectar esto en mi día a día? ¿Cómo van a estar los compañeros o, en mi caso, la dirección del colegio después de que he estado diez meses de baja? Entonces, esas primeras semanas fueron complicadas en ese sentido. Y un poco, ¿cómo sentiste la que se adaptaba un poco a tus necesidades? ¿Esa incorporación fue progresiva? ¿Cómo fue tu diálogo con el colegio? Yo tengo dos fases en mi incorporación. Después del primer brote, que es en el que me tuvieron que quitar el colon y donde yo me incorporé al cien por cien, como si no hubiese pasado nada, que pensaba que podía llegar a todo y me di cuenta que no. Y a los seis meses tuve otro nuevo brote que en ese estuve de baja diecisiete meses. Y, claro, ya la incorporación de ese brote, pues la ves las cosas de otra forma. Dicen, no, yo no estoy al cien por cien, yo no puedo estar al cien por cien. Entonces, pues había que llegar a un acuerdo con la dirección del colegio que yo no podía tener un horario completo porque era muy cansado, sobre todo, y suponía, pues, tener muchas clases, no disponer de tiempos para poder ir al baño entre medias de las clases. Entonces, pedí una reducción de jornada. Lo que pasa es que esa reducción de jornada supone también una reducción de sueldo. Y, bueno, pues, aquí mi colegio se portó bastante bien. Yo tengo la suerte, pues, sí, pero es eso, hay que decir que tengo la suerte, porque no ocurre en todos los sitios, ni les he adaptado a todo el mundo como me han adaptado a mí, que buscaron una alternativa para que no estuviese, para poder tener mi sueldo al cien por cien, pero tener una reducción en horas de clases. Y, entonces, bueno, pues, esa situación, pues, fue lo que me llevó, pues, a la buena situación más o menos que tengo ahora. Bueno, Aurora, pues, pasamos a Aurora un poco como representante del grupo Illunion, del grupo social de la ONCE, y un poco sois ejemplo, ¿no?, de la inserción laboral de las personas con discapacidad y el gran reto que tiene y cómo se consigue, ¿no? Si veis todo lo que es la necesidad de las personas con enfermedad crónica, en este caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿cómo se adaptan los puestos? ¿Cómo se consigue este éxito de buscar ese equilibrio entre el leo social y lo que es la rentabilidad del grupo social de la ONCE? Bueno, realmente nosotros lo que intentamos es que exista puestos de trabajo con calidad, ¿no?, para las personas tengan o no tengan discapacidad. Esto es un concepto, pues, un poco difícil de definir porque, digamos, que tiene muchos factores y muchos indicadores involucrados, porque es la retribución, es el clima laboral, es la salud, es la seguridad del trabajador y todo eso hace que favorezca que haya calidad, en este caso, en el trabajo. Esa suma de factores es lo que hace que realmente el trabajador se sienta feliz en su puesto de trabajo. Todas las personas son diferentes y tienen necesidades diferentes. Entonces, para llegar a que exista esa inclusión, cuando se incorpora una persona con discapacidad, lo que es fundamental para que él se sienta feliz en su puesto de trabajo es la adaptación a su puesto. Es decir, parte de una situación que en algún momento es de desventaja y nosotros trabajamos más que desde la igualdad, desde la equidad. Es decir, si una persona, para que realice su puesto en las mismas condiciones, en igualdad de oportunidades que sus compañeros, pues, siempre pensamos, lógicamente, en la adaptación que va a necesitar. Igual que es importante una adaptación en el puesto de trabajo para que realmente la persona se sienta realizada en su trabajo y se sienta feliz, es muy importante también el clima laboral. Es decir, el que consigamos que haya un entorno inclusivo, de respeto y tolerante. Antes decía Mabel, pues, la dificultad que se encuentran también con sus compañeros o con sus responsables. Eso es una cultura y unos valores que tiene que tener una organización. Cuando a nosotros nos preguntan, bueno, ¿cómo es posible? Y el Unión, somos una organización con 38.000 trabajadores y el 42% personas con discapacidad. Sabemos que en España el 80% de las empresas ni siquiera cumplen el 2% a lo que están obligadas en mantener puestos de trabajo para personas con discapacidad. Y cuando nos preguntan cómo lo hacemos, pues, realmente, el secreto de nuestro modelo de negocio es que nosotros abrimos la puerta a la discapacidad para que se queden y para que las personas se queden y contar con su talento, tenemos que conseguir que sean felices. Y para eso la adaptación y el clima laboral es imprescindible. Bueno, ¿cuánto talento desaprovechamos, Roberto? No teniendo en cuenta las personas con enfermedad inflamatoria intestinal, o con otras patologías crónicas. Pues, muchísimo. Porque, básicamente, vincular talento a alguna limitación temporal o permanente es completamente ridículo. De hecho, las personas desde que nacemos tenemos limitaciones. Asumir que el talento está vinculado a las limitaciones sería asumir que hay un mundo sin talento. No tiene sentido ninguno. Lo que sí que podemos hablar, y es verdad que tiene sentido que lo saquemos, es de productividad. Si realmente, tal como pensamos y le preguntamos a los mismos pacientes, si la enfermedad puede producir un impacto en la productividad, si realmente los síntomas pueden provocar que yo deje de trabajar de manera puntual o de manera un poco más prolongada, si pueden afectar de alguna manera al clima laboral, de si puedo cargar de sobretrabajo a mis compañeros y cómo se lo pueden tomar ellos, y cómo puede afectar eso, lo que hay es muchos falsos, bueno, mitos que se pueden desmontar. Prejuicios. Prejuicios, pero incluso también puestos por nosotros mismos. Porque cuando le preguntábamos a los mismos pacientes por sus creencias sobre el impacto de la enfermedad y preguntábamos cuánto de impacto puede tener en tu productividad la enfermedad, te decían que muchísimo, pero cuando preguntábamos por las vivencias reales, bueno, y a ti te ha pasado, luego resultaba que no. ¿Y cuántos rechazos puede provocar si los compañeros, los jefes se enteran? Muchísimo. Pero a ti te ha pasado, pues menos medida. Claro que existen esas experiencias malísimas porque hay de todo, pero no es lo que realmente creemos que hay ahí fuera. Sin embargo, con ese tipo de creencias también estamos modificando nuestra conducta. Hablemos más de productividad, hablemos del tipo de jornada, de la flexibilidad, porque eso sí que está demostrado. Si podemos tomar una decisión, está más que demostrado que una media jornada, los pacientes rendimos más y cogemos menos bajas. Sin embargo, si forzamos a la jornada completa, cuando en esos momentos temporales donde la enfermedad nos golpea, a lo mejor sí terminamos de baja y perjudicando tanto a la empresa como a tu sueldo y a todo lo que te has montado en la vida. ¿Por qué no tomamos mejores decisiones basadas en los datos, basadas en las necesidades de las personas y trabajando en beneficio de todos? Porque los datos nos están dando las pistas de qué decisiones tenemos que tomar. Yo centraría el debate en la productividad y no hay una bajada de productividad. Es verdad que todavía hay pacientes que suelen ir a trabajar con síntomas, pero la productividad no se merma por tener una enfermedad. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Evidentemente, en los momentos en los que te permite trabajar, está claro que si necesitas otro tipo de cobertura, como una incapacidad para salirte del mercado, tienes que acogerte a ella. No se nos pide un esfuerzo heroico de continuidad en el mercado laboral si no podemos. Pero cuando la enfermedad lo permite, debemos dejar de pensar que es una limitación. Y cuando hablamos de jóvenes, porque la importancia de acceder a un puesto laboral la tiene también la formación. Tenemos datos, Roberto, en cuanto a cuánta gente abandona, cuánta gente accede de personas con un ejemplo de enfermedad inflamatoria intestinal a estudios universitarios, cuántos lo dejan, cómo acceden a ese primer empleo, qué miedos tienen. ¿Qué datos tenemos sobre eso? Es complicado hablar en general porque ahí es donde depende el tipo de enfermedad. En colitis ulcerosa la enfermedad te permite llegar a mejores tasas de estudios alcanzados. En Crohn, que también se puede presentar a la misma edad, en edad de jóvenes, sí que es verdad que puede impactar más en un inicio, eso no quiere decir que se puedan equiparar a largo plazo, pero es que va a depender muchísimo de la edad de inicio, si te diagnosticas justo después de la etapa escolar e incluso de estudios universitarios, si te diagnostican antes. Lo que sí que hemos observado es lo que comentaba antes del caso llamativo de la mujer, que en igualdad de condiciones, en igualdad de gravedad, de edad, de posibilidades, la mujer sí que decide salirse del mercado laboral y dejar de estudiar y dejar de tener una oportunidad por sí misma de desarrollarse profesionalmente para tener que depender de otras personas. Ese dato está ahí, no sabemos por qué se produce, más allá de las culturas que podemos tener como país, pero que se esté produciendo en edad de jóvenes como en adultas debería abrir otro debate. Y por ejemplo, por tener una guía, ¿cómo se produce ese, cómo se entra en Illunion, por ejemplo, como ejemplo de empresa, en cuanto se pone encima de la mesa las necesidades concretas de esa persona, es nuestro caso de las personas con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿cómo se busca esa conciliación? ¿Qué medidas tomáis o cómo se hace todo el proceso? Porque a veces hay cierto miedo de las personas a decir realmente qué necesidades concretas tienen para superar esa barrera del miedo y quedarte fuera del mercado. ¿Cómo lo hacéis vosotros más amigable y dais más seguridad a las personas para que puedan trasladar sus necesidades? Claro, es que es lo que decía antes, que depende un poco de la cultura y los valores que tenga la organización. Nosotros en nuestra empresa tenemos muy normalizada la discapacidad. Quiere decir que cuando se produce una entrevista de trabajo, realmente hablamos de qué capacidades tiene esa persona, pero nos preocupamos si se incorpora con nosotros, qué va a necesitar para, en este caso, incorporarse. Y el tema de las medidas de conciliación, hay que pensar que si en la entrevista ya no se ha hablado de qué condición tiene esa persona, y vamos a suponer que un trabajador, como le ha pasado aquí a Javier, está con nosotros y le surge esta discapacidad sobrevenida, a lo mejor tiene que solicitar una condición determinada. Lo que hay que tener en cuenta cuando estamos en una organización y dependiendo de la cultura que tenga, desde luego esto es un derecho del trabajador, lo que hay que tener muy claro es hacia dónde queremos orientar esa petición. Por ejemplo, la flexibilidad horaria o la reducción de jornada. ¿Es porque nuestra condición con discapacidad, trabajar, va a perjudicar nuestra seguridad y nuestra salud? Entonces, tenemos que hacerlo no como una medida de conciliación, sino como una medida de prevención de riesgos laborales, porque las empresas tienen la obligación de proteger la salud y, lógicamente, que no se produzca un empeoramiento por las funciones que realiza el puesto de trabajo la persona. También es cierto que se pueden pedir como medida de conciliación, pero cuando pedimos una de conciliación, realmente la puede pedir cualquier persona. Si estamos en un entorno que no es positivo para nosotros y sabemos que solicitando una medida de conciliación vamos a conseguir una jornada que se adapta a nuestras necesidades, bueno, pues vamos a pedirla como conciliación. Pero si se trata de seguridad y salud, habría que perderla por prevención de riesgos laborales. Y el tema de conciliación ha evolucionado mucho ahora mismo en nuestro país. Tuvimos la ley inicial de conciliación, la 39 barra 1999, luego la ley de igualdad, pero ahora con el Real Decreto 1-2019 del 1 de marzo, en ese caso que amplía las medidas de conciliación que ya aparecían en la ley, se ha producido un cambio en el artículo, creo que es el 34, el Estatuto de los Trabajadores, y ahora mismo cualquier trabajador, hasta que eso no se normalice con los convenios, puede pedir cualquier modalidad de cambio en su jornada, tanto flexibilidad horaria como temporal, y si realmente es consecuente, la empresa tiene 30 días para contestar, si no contesta es denunciable, y si el juez determina que es totalmente algo normal, y que se puede favorecer por parte de la empresa, realmente esta nueva normativa va a abrir una forma de entender, de forma muy diferente, la adaptación a los puestos de trabajo y a las necesidades de conciliación del trabajador. En nuestro caso, como personas con discapacidad, oye, si necesitamos utilizar el tema de conciliación, utilicémoslo, porque ahora, desde luego, es el momento. Pero también hay que contar que existe una ley de prevención y las empresas están obligadas a garantizar la seguridad y salud del trabajador. Qué interesante. ¿Y qué consejo les darías a las personas con enfermedades crónicas que en este momento estén buscando trabajo? Pues mira, a mí me ha gustado mucho el vídeo que he visto. Realmente yo creo que cualquier persona, y si tenemos una discapacidad, una enfermedad crónica, lo primero que tenemos que pensar es en el talento que nosotros tenemos. Yo estoy segura que hay un lugar para todos, pero sí tenemos que tener la confianza de lo que nosotros podemos aportar a las organizaciones. Realmente las organizaciones que están abiertas a la diversidad y que realmente apuestan por la capacidad de las personas no van a tener ningún problema en abrir la puerta al talento, independientemente de la condición que tengan las personas. Y doctora, un poco llegando a esta parte de salud laboral, que no sé si las empresas tienen suficiente información sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, o las mutuas en este caso, para cómo llegamos a dar también esa formación e información que ya, pues para que las empresas puedan tener un conocimiento mayor de las necesidades de las personas y de estas patologías. ¿Hacéis algo en este ámbito, en el ámbito de GTQ, o qué cosas tendríamos que pedir? He de confesar que desde el punto de vista institucional no hemos hecho nada reglado, más allá de que las unidades informen sobre los mecanismos básicos para sus empresas y que los médicos, particularmente con cada paciente concreto, elaboren sus informes, etc. Pero también he de decir que muchas veces, y esto ya no lo digo como presidenta de GTQ, lo digo como médico que atiende y que colabora con los pacientes en resolver sus problemas, te encuentras una auténtica barrera. Pero te la encuentras en esta enfermedad y en otras muchas, porque todas las empresas tienen sus riesgos laborales y yo que trabajo en una empresa pública como es un hospital, pues los riesgos laborales hacen su labor ergonométrica, y luego tú haces lo que puedes allí y eso es así. Y yo he solicitado a compañeros exención de guardias de compañeros y me han dicho, es imposible, si no tenemos contratos para guardias, pues las tendrá que hacer. Y si no, entonces llegas a situaciones en las que acaba dependiendo mucho de las personas. Acaba dependiendo demasiado de las personas que entiendan la situación o que realmente no puedan hacer otra cosa. Yo tengo muchos profesores y maestros y todos los años hago informes para comisiones de servicio. Es que eso es un recurrente, porque siempre son todas a la vez y luego te cambian el formato y te lo hacen fácil, además, la administración para esto. Y todos los años es lo mismo. Y entonces ves tal disparidad entre que encuentren un director de un centro que se sensibilice y lo entienda y que encuentren otro que no, que es abismal. Entonces, claro, yo siempre... A ver, nosotros podemos insistir, pero en el fondo son las autoridades políticas las que deben hacer que la salud laboral sea una realidad y que los inspectores hagan lo que tienen que hacer y que los agentes sociales respondan a una necesidad. Nosotros lo único que podemos es darle la tabarra al final. Es que no nos queda otra. Y lo hacemos. Pero yo veo una disparidad en receptores de esa información tremenda. Y a veces tienes que bajar al plano casi personal de llamar a un supervisor de Mercadona, lo digo por ser una empresa valenciana, y en este sitio pasa y en este no. Y los dos son de Mercadona. Entonces, yo creo que ahí es que es algo que la autoridad sanitaria y la autoridad política debe hacer que se cumpla. Mabel, desde ACU, ¿cuál es vuestra experiencia en este ámbito? ¿Cómo lo percibís con las empresas? ¿Qué experiencia tienen las personas que se dirigen a vosotros? Cuando el paciente se dirige a ACU Madrid, tenemos como dos áreas, por decirlo de alguna manera, de actuación. Una es la legal y otra es la psicosocial, donde tanto mis compañeros como yo no nos centramos tanto, por ejemplo, en lo que es la elaboración de un buen currículum, lo que es una buena elaboración de una carta de presentación, listados de empresas, de centros especiales de empleo, de TTE, etcétera, etcétera. Nos centramos más en los aspectos personales y sociales para minimizar lo que es la vulnerabilidad de ese paciente, prepararlo para tanto el acceso a ese puesto de trabajo, la búsqueda o incluso esa adaptación, y empoderarlo. Eso es clave. Es el primer paso. Al final, nuestro objetivo realmente es dar esas herramientas útiles que con un itinerario personalizado podamos mejorar esa empleabilidad. Para nosotros es importantísimo. Algunos de los asistentes que me conocen o que han podido acudir a ACU, tanto conmigo, Javier lo sabe, como con mis compañeros, yo siempre digo una frase que es muy mía, ¿no? No quiero crón con patas ni quiero colitis ulcerosa con brazos. Es como una etiqueta, ¿no?, de presentación. Tanto en la búsqueda de empleo, muchas veces no se dan cuenta, ¿eh? Por eso intentamos focalizarnos ahí, en lo personal, en lo social, empoderarlos, empoderarlos. Porque no se dan cuenta que su carta de presentación es la enfermedad en vez de su potencial, que es bárbaro. Es bárbaro. No se dan cuenta, tienen esa baja autoestima en ese sentido de que no pueden acceder, que no pueden demostrar su valía, que es lo primero que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, realmente... Me ha parecido muy interesante lo que dice Mabel, porque al final las personas con este tipo de enfermedades tendemos, ¿no?, a ser la enfermedad. Y yo creo que en ese proceso, ¿no?, de madurar, de incorporar la enfermedad a nuestra vida, pues ya me he descubierto yo también que tengo crónica. Pero es verdad, tienes un proceso de aceptación y de repente tú te preguntan, ¿tú qué eres crón? Entonces, tú tienes mucho más que la enfermedad, ¿no? Pero yo creo que es muy importante la labor que hacen tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de las asociaciones, ¿no? Cuando las asociaciones han comparado a esa experiencia, les hemos hecho conocimiento y cómo podemos ayudarnos, ¿no?, a que esa transición de entender la enfermedad suponga, pues sea menos tiempo y menos dolorosa. Porque al final sumamos sufrimiento en todo esto. Y Javier, ¿tú qué consejo le darías a las personas que como tú han pasado por ese tránsito, ¿no?, de la enfermedad, del ámbito laboral y todo el ámbito, de todo el tema personal? Sobre todo una cosa importante, ¿no? No dejas recursos que están a nuestro alcance de lado, como es acceder al grado de discapacidad, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué consejo, qué cosas dirías ahora que tú no has hecho? O que si hubieses sabido lo hubieses hecho mejor. El principal es el que comentaba ahora mismo Mabel, que no soy un enfermo de colitis ulcerosa, sino que tengo una enfermedad que es la colitis ulcerosa. Y soy más cosas. Soy profesor de lengua y literatura, soy profesor de latín, además me gusta la informática, soy coordinador de campamentos, soy bibliotecario, es decir, tengo muchas cosas, ¿no? Esos son los talentos, ¿no? Que antes comentábamos. Y claro, cada uno debe conocerse a sí mismo y aprovecharlos al máximo. Y el tener la suerte de encontrar un sitio donde quieran apotenciar esos talentos, no solamente uno sabe hacer tornillos, venga, hacer tornillos. No, sabes hacer tornillos, pero sabes hacer algo más. Y puedes aportarlo eso a tu puesto de trabajo, a tu empresa, a crear un buen clima de compañerismo, pues no vas igual a un puesto de trabajo con alegría que saber que vas a estar toda la mañana abretando tornillos. No, es potenciar más los talentos. Y eso, hasta que no consigues, pues a través de ACU, que ayudan un montón, o conoces la discapacidad y la solicitud de la discapacidad, pues la verdad es que estás un poco que te dan tortas por todos los lados y no sabes por dónde vienen. Entonces, vas afrontando todo, dices, venga, tengo que hacerlo como lo hacía antes de tener la enfermedad, pero no estás capacitado para sobrellevarlo. Entonces, el solicitar la discapacidad, el ir ya con eso por delante, te abre algunas puertas y te empodera para poder enfrentarte a empresarios o a jefes para que te adapten al puesto de trabajo. Interesante. Bueno, ¿tenéis preguntas del público? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna experiencia que queráis contar o algo? Pues nada, yo agradeceros... Bueno, tenemos una pregunta. Sí, yo he pasado, o sea, no he pasado por una enfermedad que te corresponde solamente por un cáncer de mamá. ¡Oh, sí! Entonces, sí, entonces... Y entonces, he tenido la misma situación porque tenía toda una cantidad de años trabajado ahí y se pusieron en el mismo puesto. Pero yo me sentía miedo de, por ejemplo, un enfermo que se le ponga malo y que tenga que hacer una reanimación cuando ya no tenía músculo. Entonces, eso lo tuve que hablar y a medida que he ido... O sea, estoy incluida. He tenido mucho, mucho, mucho ambiente laboral de mis compañeras que me han aceptado. Eso es muy bueno porque hace que te sientas bien y que no hayas perdido todo el talento que tienes. Y pues eso, o sea, eso lo he sentido. Y con esto, y... Estoy bajando, o sea, que sigo en la misma... Pero no hay... Qué bien. Hay convenios laborales que establecen que a partir del 45% te pueden adaptar tu puesto de trabajo, si estabas en la calle entrar a oficinas, si estabas con cosas pesadas para entrar. Pero hay en otro puesto de trabajo donde nada. Yo soy profesor y en principio me toca estar con los alumnos. Yo he tenido suerte que el colegio me ha liberado horas y como se me da bien lo de las páginas web, yo además escribo, pues gestiono la página web y redacto todas las excursiones y todas las actividades que se hacen en el colegio y claro, además es una actividad que no necesito estar en el centro, que puedo hacer tranquilamente en casa y claro, pues me he liberado de horas, sigo teniendo la jornada completa y puedo adaptarme a hacerlo en el colegio, a hacerlo en casa, sin ningún problema. Pero eso, tienes que tener a un jefe que te entiende. y encontrar a la gente que te entienda y un colegio que no ha estado con tantos años, no me entiendo. Claro. Tenemos otra pregunta. Para Aurora, sobre todo, bueno, para Aurora en general, yo llevo llevo de baja 18 meses, solicité, bueno, el INSS me ha denegado la discapacidad, entonces, bueno, pues ahora estoy en el proceso de recurrir. Ahora estoy con las vacaciones porque las tenía pendientes y demás, entonces, bueno, ahora estoy en el periodo vacacional. Debo incorporarme dentro de dos semanas y yo tengo esos miedos que hemos estado hablando sobre todo mi impuesto de trabajo es atención al cliente, ponen muchas trabas para poder ir al aseo. Entonces, la duda que tengo, Aurora, es, como has dicho que ahora había la ley, ¿no? Que había... El Real Decreto, sí. Yo en este caso no sé si sería conveniente una conciliación que adaptaran el puesto porque yo les he propuesto a la empresa en lugar de estar mis ocho horas, pues como yo todavía no estoy bien, de hecho hace un mes he estado ingresada, que si podía adaptar a cuatro horas, ¿no? Y bueno, cuando yo fuera mejorando me han dicho, me han denegado, me han dicho que no, que si quiero que me abren la puerta para que yo me vaya. Ya. ¿Vale? Entonces, tengo miedo, o sea, estoy diagnosticada hace muy poco, vamos, no sé, si hace año y medio como he dicho, entonces, tengo miedo ahora enfrentarme pues a todos estos años que yo llevo, como estáis diciendo, o sea, a mí la empresa me dice que sí, que estoy muy bien valorada y demás y bueno, pues creo que han tenido un poco de paciencia o no sé cómo llamarlo durante este tiempo que no han tomado ninguna medida, pero ahora ya estoy en el paso de me incorporo, sé que voy a poder llegar a estar como estaba antes, ¿no?, a nivel laboral, pero hasta que no esté allí evidentemente no lo sabré y tengo muchísimo miedo, no sé que me aconsejas o me aconsejáis en ese sentido. ¿Cuál es tu nombre? Nuria. Nuria. Nuria, yo entiendo por lo que nos has contado que realmente has pasado ese proceso de 18 meses y lo que habías solicitado supongo que sería la incapacidad para tu puesto de trabajo. Bueno, de hecho me lo mandaron, incluso ha sido el propio INSS el que me ha mandado la carta para que la solicite. Yo desconozco pues lo que estáis hablando. Por suerte o por desgracia nunca me he visto en esa situación. Entonces, estoy totalmente perdida en este ámbito. Entonces, fueron ellos los que me dijeron que como había superado los 300 o el tiempo que sea, pues que podía solicitar la incapacidad. Que te la han denegado por lo que nos has contado. Me la han denegado. Entonces, bueno, pues ahora estoy a través de abogados pues moviendo todo evidentemente para recurrir. Y entiendo, Nuria, que la incapacidad se te ha denegado pero certificado de discapacidad tampoco tienes. Nada. ellos lo que ponían que supongo que esto será para todos por igual que no cumplo los requisitos que ponen en el artículo tal, no me lo sé, disculpadme, para que me den esa incapacidad. La incapacidad, pero la discapacidad tampoco la ha solicitado porque esta situación es nueva para ti. Entonces, no sé qué proceso es el que tengo que hacer si incapacidad, discapacidad, no lo sé. Pero sospecho que no ha solicitado la discapacidad. Es que una cosa son las ventajas sociales de, bueno, a ver, yo esto me lo he tenido que estudiar también. Una cosa son las ventajas sociales de que tú puedas tener derecho a una desgrabación, a que te puntúen, por ejemplo, si tu hijo va a determinado colegio, tal. Son ventajas sociales que eso es la discapacidad. Y la otra es que tú tengas una prestación económica que puede ser definitiva o no, dependiendo si eres absolutamente incapaz de hacer cualquier tipo de trabajo, pongamos una esclerosis múltiple terminal, o que tú puedes hacer algo en esta sociedad aunque no sea el trabajo que tú estabas haciendo. Si, por ejemplo, yo qué sé, pues una persona que es un tallador de piedras joyero se queda ciego de un ojo, pues a lo mejor puede ser otra cosa o ejercer de otra cosa, pero no de su profesión concreta, ¿no? Eso ocurre con los médicos, por ejemplo, si son cirujanos y tienen un artritis romatoide, pues no van a poder serlo. Pero yo sospecho que, no te conozco, pero no deberías renunciar a salir del mercado laboral, deberías porque... No, no, o sea, yo de hecho ellos me lo propusieron, yo me reuní con ellos, me propusieron que fuera yo porque, bueno, es un arma de doble filo, tienes que hacer eso. En ningún momento les he dicho que no voy a volver, o sea, yo quiero volver porque también bastante mal estamos, o en este caso hablo por mí que bastante mal estoy, ¿no? De que te sientes mal, que no te terminas de recuperarte, entonces, claro, para mí es como una vía de escape el poder volver al trabajo, el estar un poco distraída, volver un poco a lo que decía Javier, de hacer tu vida normal, ¿vale? Bueno, pues a lo mejor al 100% no se puede, pero 70, 80, no lo sé. Es que lo que es ahí, pero son dos coberturas a juristas diferentes. Pues, yo creo, Nubia, que con tu ejemplo nos ha dado un poco lo que pasa a la mayoría de nosotros, ¿no? Que al final de tener una enfermedad que condiciona nuestra vida y que en este momento tienes que gestionar todo el hospital, el tratamiento, tus relaciones personales, tu familia, tienes una parte jurídica, laboral y demás que no controlas. Entonces, de ahí la importancia que tiene para todos las entidades de pacientes, la responsabilidad que tiene la administración, la importancia que tiene en el ámbito sanitario, pues que nuestros médicos, nuestros profesionales sanitarios sepan también guiarnos, ¿no? Porque es una pregunta más que tenemos. Nosotros necesitamos comer, necesitamos seguir trayendo ingresos, además de que nos venga bien trabajar. Entonces, yo creo que esto es lo que decíamos al principio, que es un trabajo de todos y que es muy, bueno, aquí como tienes la suerte de tener ACU Madrid y tener el unión que te pueda asesorar, pues yo creo que después podéis hablar y poder completar tu respuesta. si me permitís. Nada, una cosita pequeña, ¿vale? En tu caso, sería muy conveniente ver distintos ámbitos. El ámbito médico, es decir, que los informes médicos que tú adjuntes a la hora de solicitar el grado de discapacidad, ¿vale? Incluido lo del tema de la incapacidad, que son dos cosas totalmente distintas, sea un informe completo y adaptado a esas circunstancias. No es lo mismo, ¿vale? El Pilar lo sabe, el que se solicite un informe médico para la obtención del grado de discapacidad, que se solicite un informe médico porque se quiera adoptar un menor. No tiene absolutamente nada que ver. Muchas veces sacamos historial y se han sacado. Ahí tienes que focalizar, tienes que hablar con tu especialista, con tus médicos y que ese informe esté completo, ¿vale? Por sugerirte una serie de pautas. Y también, cuando ese paciente no tiene reconocido el grado de discapacidad, a la hora de informar a recursos humanos, sea de la empresa que sea, sea una empresa social, como puede ser el Grupo Illunion, o no, tú tienes que ir con ese informe médico. Esas personas no tienen ni idea de tu enfermedad. Ni idea, pero ni idea. ¿Vale? Y esa parte tenemos que validarlo. Entonces, tú tienes que ir con un informe médico para explicar qué es lo que te pasa, cuáles son tus limitaciones, pero también cuál es tu potencial y qué es lo que puedes dar a la empresa. De todas formas... Tú tienes que saber venderte en ese sentido, ¿vale? Como coloquialmente solemos decir. A ver, una última cosita. Es que yo le estaba preguntando a Nuria justamente para ver cuál era su situación, porque ahora ella se encuentra en una circunstancia que la discapacita tampoco se la van a dar mañana. O sea, tiene que gestionarlo. Y esa situación es complicadísima. Y no, quizás dos sabemos que no se le ha dado nada. Posiblemente se le ha dado o no. Pero me da lo mismo. Con la situación que tiene Nuria, esto hay que gestionarlo desde prevención de riesgos laborales. La empresa tiene la obligación cuando hay una baja de larga duración de tener tu examen de vigilancia de la salud. Ya en vigilancia de la salud verán qué situación tienes, tienes que llevar los informes. Incluso esos profesionales pueden recomendar a la empresa que con la situación que tienes posiblemente tengas que optar a una opción de trabajo diferente a la que tenías. Y eso es clave. El conseguir llegar a tu reconocimiento de vigilancia de la salud. Pero claro, debemos de entender que estás en una organización que va a actuar de esta manera. Y si no, tendrás que gestionarlo como te digo, por prevención de riesgos laborales porque tu condición actual no es la misma que antes. Y por tanto, si a ti te pusieran a desarrollar tu trabajo de la misma manera, tu salud se vería perjudicada. Entonces yo creo que en este momento, mientras llega o no llega la discapacidad, no puedes encontrarte sin ningún tipo de apoyo que cubra esa situación y que al final te obliguen a dejar tu puesto de trabajo. Cosa que no debes de hacer nunca. Te encuentras un poco desamparada. Desamparada, efectivamente. Porque no estás en ninguna situación donde seas protegida. Pero si lo estás desde prevención de riesgos laborales. Quien debe protegerte es tu empresa. Efectivamente. Tienes que ir a salud laboral, a riesgos laborales y al departamento de recursos humanos. Lo de abogados externos, yo... No. Bueno, yo antes... Necesitas asesoría, si no la te dan... Es que tienes que ir a tu empresa está obligada a si a ti realmente te dan el alta a seguir esos trámites que están dentro de la normativa de prevención de riesgos laborales. Porque es que si eso no se cumple más que ir a los abogados, habrá que ir a la inspección de trabajo para que les dirijan como tienen que tratar a su trabajador. Cuando yo me reuní con ellos, bueno, pues mi director le dijo al de recursos humanos, no podemos hacer nada por ayudarla, no puedes tú denunciar, ¿no? Pues eso, para que me dieran la discapacidad y la respuesta del personal de recursos humanos dijo que no, que eso tendría que ser yo, que ellos no pueden hacer nada. Hombre, la gestión de la discapacidad, incluso, realmente, si es una empresa comprometida con sus trabajadores y se encuentran con situaciones con dificultades, ¿no? pues, hombre, lo ideal es asesorar y acompañar. Eso genera luego mucho compromiso en los trabajadores. Pero, si no es así, tú tienes que ir moviendo por un lado el tema de la discapacidad y por otro, que se reconozcan tus derechos como trabajador desde el punto de vista de la seguridad y salud, que es un derecho que se tiene. Entonces, luego, si quieres, lo hablamos, ¿no? Porque es que me sorprende un poco con lo que me estás comentando de no hacer nada. Es que no es que no haya que hacer nada, es que es una obligación de la empresa. Entonces, luego, lo hablamos. como dicen eso y, pues, lo que os digo, yo nunca me he visto en esta situación y conozco a nadie, tienes a nadie cercano, ¿qué te puede decir? Pues, no, Nuria, están equivocados, están en lo cierto. Pues, vale. Si tienes una situación muy difícil... Voy a tener que cortar porque me está, Bea, la tengo aquí que me va a venir a decir algo. Oye, nada, pues, vamos a tener que cortar aquí las personas que tengan más preguntas, pues, sabéis que tenéis a ACU, a Ilunion y a todos nosotros a vuestra disposición y nada, daros las gracias por estar aquí hoy, dar las gracias a las personas que nos acompañan hoy aquí y, bueno, desde mí, desde como moderadora, dar las gracias también a ACU España por haber invitado a la plataforma Organizaciones de Pacientes a participar en un debate tan importante que es para las personas con enfermedad crónica como es el empleo. Muchísimas gracias. Antes de consultar, después de escuchar todas las opiniones, todas súper interesantes, yo he apuntado dos palabras que para mí me suenan muy importantes. Una es equidad, que nos den a cada uno de nosotros lo que necesitamos dentro de nuestras condiciones laborales para poder desarrollar un trabajo digno y enlazado con la siguiente palabra, productivo, productividad. Somos capaces de ser tan productivos como cualquier otro trabajador siempre y cuando se nos aunan esas condiciones. En la mayoría de las etapas de nuestra vida, habrá otras que estemos más pachuchitos, pero en muchas etapas de nuestra vida somos tan productivos como cualquier trabajador. Antes de clausurar, como decía, vamos a ver un vídeo que nos muestra cómo se trabaja desde Illunion, empresa, como todos sabéis, referente en la inserción laboral de personas con discapacidad y con problemas laborales. No, 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 no ¡Gracias! 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 Es una forma de conocernos distinto. Todo lo que sea establecer lazos de unión entre todos los que formamos Ilunion, dar visibilidad a esa diversidad, a mí me parece genial. A ver si me coge el suerte para todos. Sí, estoy preparada. Tanto en Ilunion como en la propia vida, afortunadamente todas las personas somos distintas. Se normaliza mucho el tema de la discapacidad, se aprende mucho de la gente y sobre todo a normalizarlo y a vivir el día a día con toda la normalidad del mundo. Por supuesto que Ilunion apuesta por las personas. La verdad es que somos gente muy distinta, con muy distintas capacidades y te dan una oportunidad de demostrar que vales tanto o incluso más que una persona que no tiene ningún tipo de limitación. Cada uno tenemos una forma de ser, tenemos una discapacidad diferente y entre todos llegamos a ser un gran grupo y un gran equipo. Cada uno somos diferentes y siempre nos ayudamos unos a otros. Creo que ojalá no tuviéramos que decir que somos únicos, pero es verdad que yo creo que en este momento no hay una empresa, un grupo empresarial que dé las oportunidades que Ilunion. Somos especiales, cada uno tiene sus cosas, pero cada uno somos buenos lo que somos. Y me parece una buena experiencia para eso, para que nos juntemos todos y hacer algo divertido. Fuera, a lo mejor nos pueden ver con una discapacidad, pero si no ven aquí no ven con capacidades y estos por eso apuestan por nosotros. Y Ilunion por eso siempre ha apostado por personas, ya sean con o sin discapacidad, sino que tienen capacidades. Es que me ha encantado. Repetiría. A lo mejor uno solo avanza más rápido, pero juntos avanzamos más lejos. Yo cuento con que esta sea mi primera gran actuación y de aquí hasta el infiniti más allá. Somos unos cracks, lo digo yo. ¡Oye! 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 Gracias, señor Dicion. ¿Bonito, verdad? Como veis, el tema laboral es importante. Sí, ideal. Y sugerente, debería ser sugerente para el resto de grandes empresas que inician un camino que Ilunion ya lleva muchos años facilitando. Muchas gracias, Carina, Javier, Pilar, Roberto, Aurora, Mabel. Ha sido 60 minutos, la verdad, que muy intensos y muy interesantes. Gracias también al público asistente. Gracias también a empresas y entidades que nos han apoyado en esta iniciativa, como es AVI, Takeda, MSD, Ferring, Pfizer, Doctor Fall y Lunion, por supuesto, organizaciones como GTQ y organizaciones de pacientes, como puede ser la plataforma de pacientes y ACU-MADRI. Sabemos, pues, que nos hemos dejado muchas cuestiones en el tintero, por ejemplo, las personas trabajadoras autónomas, el papel de los colegas y los compañeros con quienes trabajamos, la discriminación, la incapacidad temporal y permanente, bueno, etcétera, etcétera. Os invito a contactar con ACU España y con sus asociaciones para preguntar sobre vuestros casos concretos, ¿no?, como podía ser el tuyo. Junto con la clínica legal, que también participa con la plataforma de organizaciones de pacientes y así intentaremos ayudaros, pues, con muchísimo gusto. Gracias de nuevo a todos y muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias.